Pasarnos un momentito por la redacción del programa de La Roca. Antonio Campos, cuéntanos cuál es la última hora. Creo que tienes una noticia que nos viene directamente desde Granada. Eso es, se trata de un nuevo golpe al narcotráfico. Unas imágenes que vamos a ver de la Guardia Civil, una operación que ha permitido desmantelar una red criminal que operaba, como bien dices, desde Granada y que repartía, distribuía droga a toda Europa, principalmente hachís y marihuana. Lo hacía para ello con camiones y con autocaravanas. Tenía capacidad incluso para enviar hasta 100 kilos de hachís y maría al mes. Eso es lo que hacía esta organización criminal. Tres años de investigación detrás y que nos deja más cifras. Más de 500 intervenciones en todo este tiempo. 300.000 plantas de marihuana incautadas. Ojo porque hay más de 640 personas investigadas y a esta hora, Nuria, después de esta operación de la Guardia Civil, 37 detenidos. Bueno, pues seguiremos pendientes de toda la actualidad de esta tarde aquí en La Roca, de la redacción.